Me llamo Fidel Ignacio Díaz, vengo de la vereda Trocha C, municipio del Doncello, departamento del Caquetá. Mi profesión es agricultor, entreganadero, cauchero y cacautero. El proyecto de Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz lo conocí por medio del Comité Conca del municipio de Doncello y Pajuil, donde soy asociado. Es el comité de los cacauteros. Fue la primera persona que en esta vereda sembré cacao y ya habemos como unas 12 o 14 familias que tenemos cacao sembrado y con muchos proyectos para hacer otras nuevas siembras. Estoy publicándolo muy bien porque sé que para las familias caqueteñas va a ser un buen cultivo. Es un buen cultivo que da muchas esperanzas y muchas expectativas para cambiar las ideas de tener tanta tierra, cambiar las ideas de los cultivos ilícitos. Y es un potencial porque el cacao viene y tiene un futuro muy bueno para un futuro de nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos. Agradecerle al proyecto de Territorios que nos ha dejado unas enseñanzas, nos han dejado un comienzo de experiencia, de vida. Agradecerle al proyecto, a los técnicos, a los que la están manejando, a la señora Francesca y a todo el equipo, a todo el equipo que nos han tratado de una manera muy ejemplar, nos han enseñado de una manera muy ejemplar y los conocimientos que nos quedan son muy valiosos. Fuera de las ayudas que nos hacen y nos van a seguir haciendo mientras van a estar al frente de este territorio.